El gobierno rectifica y pacta la enmienda que modifica el texto de la ley del solo si es si. Según ha explicado Pachi López, supone un toque de atención, dice, a los jueces. Esta ley también permite lo contrario, compatibilizar lo que aparece en su articulado con el Código Penal para que no haya rebajas de condena si entra dentro de la horquilla de esta ley. Acuerdo entre Moncloa y el Ministerio de Igualdad, acuerdo que al final reconoce implícitamente que la ley no ha funcionado como esperaban, rebajas de penas y excarcelaciones. Y ahora intentan el arreglo. ¿Cómo? Aprovechando su reforma en el Código Penal, introducen ahí un párrafo. Presten atención porque he aquí lo que introducen en ese párrafo. Recuerda a los tribunales de justicia, a los jueces, que el Código Penal es compatible con las penas que aparecen en la ley de solo si es si. Le recuerdan a los jueces y ese recuerdo llega en forma de exposición de motivos. La exposición de motivos es la exposición de motivos. Levanta los hombros porque una exposición de motivos no tiene valor normativo. Esto lo dice hasta el Tribunal Constitucional. A pesar de esta realidad, entre los jueces hay diferentes opiniones. Desde el sector progresista. Tratará de contribuir, es a unificar los criterios actualmente dispares. Es previsible que evite la rebaja de las penas. En cambio, desde la asociación mayoritaria creen que la ley hay que reformarla para que tenga efecto. Afirman que no valen los parches y que hasta que la norma no sea cambiada, las rebajas de penas se pueden seguir produciendo.